Jorge Negrete ayudó a Rosita Quintana en su carrera. La cantante y actriz argentina, desde muy joven, soñaba con algún día convertirse en una de las estrellas más grandes de México, al lado de sus más grandes ídolos. Jorge Negrete, siendo el primer dirigente de la Asociación Nacional de Actores ANDA, se convirtió en uno de los principales impulsores de las carreras de algunos de sus compañeros. Como fue el caso de esta bella actriz, Rosita Quintana, quien desde muy joven buscó triunfar en México. Rosita Quintana, nacida en Buenos Aires, Argentina, hizo sus pininos en el ambiente artístico desde niña, pues su abuela era cantante de tango, lo que la llevó a aprender sobre canto y debutar a los 15 años como actriz de teatro de revista. Se hizo de gran fama por ser tan joven e interpretar de forma impecable los tangos. La cantante llamó la atención de varios artistas gracias a su talento en el canto, y que estaba dentro de una de las orquestas más importantes de toda Argentina. Por lo que comenzó a obtener muchas ofertas de trabajo por parte de compositores y productores. Pero ella tenía en mente un solo objetivo, llegar y conquistar a México. Quintana era una gran fanática del cine mexicano, por lo que uno de sus grandes sueños era lograr triunfar junto a los grandes artistas del país, como Jorge Negrete. Pero no se imaginó nunca que él se convertiría en uno de los principales impulsores de su carrera artística. La actriz tuvo la oportunidad de presentarse en diferentes lugares, entre los que el charro cantor la habría visto en una de sus presentaciones y le habría gustado su trabajo. Algo que beneficiaría mucho a Rosita cuando comenzó a buscar llevar su carrera al extranjero. Según reveló durante una entrevista a TV y novelas, en uno de sus viajes laborales, se encontró con Negrete, quien estaba en medio de una de sus giras por América. Ambos se conocieron y se presentaron, por lo que ella no perdió la oportunidad de pedirle su apoyo para abrirse camino en México, pues era su sueño triunfar en tierra azteca. El guanajuatense no dudaría en aceptar ayudarla y escribió una carta que serviría como recomendación. De esa forma, el día que llegara a México, podría respaldarse con su palabra y obtener trabajo. Viajé acompañada de mi mamá, y en una escala en Chile conocí a Negrete, que en ese entonces era el líder sindical de la ANDA. Él me dio una carta para que me facilitaran trabajo en México, reveló la cantante. Este detalle del protagonista del gran casino significó mucho para Quintana, pues lo usó como impulso para emprender su camino en México. Por ello, expresó que es un detalle que nunca habría de olvidar. Con esa carta y su talento, en el año de 1947, Rosita logró obtener un espacio para su función en el centro nocturno El Patio, uno de los cabarets más importantes y famosos de la Ciudad de México. La histrioniza, en varias ocasiones confesó que ni cuando llegó a la capital mexicana se sintió extraña, pues desde Argentina se proyectaba actuando y cantando en estas tierras. El Patio fue el lugar que le abrió los pasos a la gran pantalla, pues ahí asistían como público políticos, actores, cantantes y productores. Por lo que, a partir de su show en ese lugar, la Argentina obtuvo su primera invitación para incursionar en el cine. Chano Ureta le ofreció un papel secundario en la película La Santa del Barrio, y ella de inmediato aceptó, logrando desde su debut como actriz en el séptimo arte, llamar la atención de otros cineastas. Pasaron tan solo dos años y cinco películas en las que participó para catapultar su fama en Calabacitas Tiernas, junto a Germán Valdés Tintán y Ramón Valdés. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!